Con una gran participación por parte de ciudadanas y ciudadanos de la región sureste, se llevó a cabo el último de los 12 foros de consulta ciudadana. Los temas que se abordaron en las seis meses de trabajo fueron asistencia social y desarrollo comunitario, desarrollo cultural para Coahuila, desarrollo social participativo, educación de calidad, inclusión, salud participativa y corresponsable. Con la representación del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, el secretario de Educación, Eugenio González Calderón, resaltó que con las propuestas de los ciudadanos se enriquecerá el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023. El secretario de Educación en el Estado resaltó que con este tipo de eventos, el gobierno del Estado abre una puerta más a la ciudadanía para que su voz sea escuchada. En este último foro fueron presentadas 297 propuestas que fortalecerán el Plan de Trabajo de la Administración Estatal. Queremos plantear para el Plan Estatal de Desarrollo ideas que respondan a las expectativas de la ciudadanía. Con esta idea, pues el plan de trabajo de todos los secretarios y gobiernos de este sexenio podrán tener un plan de trabajo ordenado, planeado, que respondan a trabajos y a necesidades reales del mundo. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.